FM de 89.1, Radio Universidad en el Teatro Morón con Zambayoni haciendo cuentos y canciones que terminan mal y que en algún costado atraviesan también la temática futbolística. No son cuentos de fútbol pero por algún lado por algún lado ¿Cuántame, Hernández, de cuándo hace que trabajan juntos y crean este tipo de espectáculos? En realidad cada vez que tenemos algún huequito en la agenda hacemos algo cuando él puede y cuando yo puedo pero en este caso en junio sí nos juntamos para hacer esto muy puntualmente porque somos los dos muy formuleros y teníamos ganas de hacer un espectáculo que funcionara como una premia al mundial así que estamos haciéndolo en este mes muy puntualmente nos conocemos poco con Zambayoni mucho a nivel consumidores y contenidos del otro pero como yo viví 15 años en España tampoco nos vimos tanto pero los últimos dos años escribiendo acá nos estamos viendo mucho más ¿Y cómo qué se logra digamos con la unión del humor a través de la música y a través de las palabras? Y además digo en un momento en que siempre se dice que la actividad teatral baja un poquito porque la gente tiene la cabeza puesta en el mundial acá como es una propuesta mundialista bueno es un gancho especial claro exactamente no sé si hay mucho humor pero porque son son historias trágicas en general el fútbol desde el año 93 a esta parte ha sido muy trágico para los fútbol también entonces no hemos ganado nada así que mucho mucho para reírnos lo tenemos pero pero más allá de eso nosotros mismos estamos con la cabeza que no podemos pensar en otra cosa así que muy difícilmente podremos hacer otra clase de contenido claro claro y el espectáculo que presentan el 9 es un espectáculo de números separados de interacción se cuenta una historia contanos un poquito el detalle con qué se va a encontrar la gente cuando los vaya a ver es un cuento y una canción un cuento y una canción todo el tiempo y en el medio de esas dos cosas las transiciones son conversaciones entre nosotros que donde vamos llevando al espectador por algún lado no hay mucho ensayo la primera vez que lo hicimos fue la semana pasada en Mendoza vamos a hacer 5 la segunda es Dorón y después 3 más pero no es una cosa ni muy ensayada ni con mucha estrategia vamos a disfrutar ¿cómo estás Hernán Rocío? te saluda hola Rocío ¿cómo estás? bueno y yo pensaba ¿no? con esta fusión que hacen de la música del humor de la catarsis tiene que ver con los caminos que uno tiene que tomar como comunicador donde ya se vuelve imposible seguir manteniendo una misma profesión y tenés que empezar a abrirte a los nuevos medios ¿no? no sé a mí me dio un infarto a los años y entonces tuve que dejar de fumar y al dejar de fumar entonces me hizo más complicado escribir y entonces me empecé a subir al escenario haciendo de cuenta como muleta creativa esa fue la razón puntual por lo que me pasó a mí después supongo que sí que la gente hace de todo sobre todo porque tenemos muchas pestañitas en la compu entonces la cabeza también está muy compartimentada claro 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 sí y además es abrir posibilidades a nuevos formatos de comunicación a nuevas maneras de interpelar digo la vida como la conocíamos parece que ya no es ni seguir haciendo en un montón de cosas sobre todo para los que nos dedicamos a la comunicación ¿no? sí por suerte porque era burredísimo en el siglo XX está muy muy direccionado claro por supuesto claro se puede segmentar se puede hacer cosas muy puntuales para un público cautivo antes era todo estaba todo en el intermediario si querían hacer una canción antes que era hablar con la discográfica la discográfica con la radio me parece que es todo más democrático sí hay mucho más acceso bueno pero de todas maneras la gracia del vivo el tener el contacto con el público y con el artista esperemos no se pierda nunca y el próximo 9 entonces invitamos a todos a partir de las 9 de la noche en el Teatro de Morón a que los vayan a ver allí a San Bayón y a Hernán Casiari ojalá ojalá que que la pasemos bien todos y que sea una buena antesala para un mundial por fin que no sea trágico sino que sea muy feliz bueno y que lleguemos hasta julio como dice acá lo que demandaron que si siguen hasta julio si hay suerte en los penales me causó me causó mucha gracia así que bueno cuanto más duran ustedes y diría que también que más estamos allí en la copa así que mucho éxito y gracias por este ratito con Radio Universidad gracias a ustedes un abrazo un abrazo Hernán Casiari escritor periodista cómico bueno como se definía él vamos a contarte que el próximo 9 de junio a las 9 de la noche en el Teatro de Morón allí en pleno centro de Morón en la plaza teatro muy lindo se van a estar presentando entonces San Bayoni y Hernán Casiari desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca